Soy exactamente las 3 de la tarde en este lado del mundo, que estamos en Lima, Perú. Soy Gloria Cosío y estamos iniciando una taza de café con Aurelio Mejía. El tema de hoy es la inteligencia artificial. Es más inteligente que nosotros. En algún momento nos va a suplantar. ¿Qué será? Vamos a ver qué nos trae el maestro Aurelio. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, abramos el tema. ¿Qué es la inteligencia primero que todo? Porque ¿cómo vamos a hablar de inteligencia artificial si no sabemos qué es la inteligencia natural? Inteligencia se define como la capacidad de adquirir y aplicar conocimiento para resolver problemas, tomar decisiones ante dilemas planteados o elegir entre opciones según parámetros dados. Aquella frase que decía la abuela, él es muy inteligente, mucho, pero no hace nada. Esa frase es de abuela. ¿Cómo hace la abuela para afirmar que es muy inteligente si hasta ahora no ha hecho nada? Ni siquiera sabemos si tiene conocimiento. Porque la inteligencia es la aplicación del conocimiento para lograr algo útil. Porque si es inútil, tampoco es inteligencia. Un mono de la selva que busca un palito para introducirlo en el orificio del árbol y extraer miel o extraer unos gusanitos que haya y luego le hace así. Eso es inteligencia. En el contexto de la inteligencia artificial, este proceso implica inicialmente el aprendizaje mediante la alimentación de la máquina con datos, ya sean textos, audios o vídeos dependiendo de la aplicación específica de la inteligencia artificial. Hablamos de una específica, culinaria, recetas. Alguien mete a la base de datos de la máquina cantidad de recetas para hacer postres, para hacer helados, para hacer arroces. Y luego cuando uno consulta, la máquina busca entre todas las recetas de arroces y de las coincidencias que tienen todas las recetas, la máquina arma una propia receta. Pero no es que la máquina tenga capacidad de razonar en el sentido que uno lo piensa. Simplemente elige entre opciones. Cuando se presenta una situación de solicitud particular, la inteligencia artificial debe seleccionar entre diversas alternativas según la condición que le hemos dado. A continuación, ilustremos algunos ejemplos. Si llueve, entonces abra el paraguas. Si está oscuro, entonces encienda la luz. Si el niño tiene hambre, entonces vaya abajo y traiga el tetero. Si hay fuego, entonces active la alarma. Eso sería el lenguaje humano. El lenguaje para la máquina, en un programa básico, sencillo, sería algo así como lo siguiente. Si llueve, entonces abre el paraguas. Si hay fuego, entonces active la alarma. Si el niño tiene hambre, entonces traiga el tetero. Son instrucciones que la máquina entiende. El if y el then. El if y el go sub. Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Al aplicar inteligencia artificial, como en el caso del piloto de un avión que sigue el manual de vuelo para evitar errores, y ustedes han visto en los videos que a veces transmiten que así es, se garantiza seguridad mediante una serie de pasos de verificación. Sin embargo, durante una emergencia donde el tiempo es limitado, depender únicamente de la inteligencia artificial que le proporciona el manual puede resultar problemático, ya que el humano podría no saber cómo actuar en esta situación sin tener el libro. ¿Por qué? Si nos acostumbramos a las decisiones de la máquina, que simplemente es elegir entre alternativas, se nos va olvidando actuar a nosotros. Pensemos en una máquina bien sencilla, inteligencia artificial. Lo más simple. Tenemos una máquina despendedora de ropa. Tiene dos botones. Uno color azul, para indicar que el que va a comprar es hombre, y un botón rosa, para indicar que es mujer. Entonces, la persona llega y oprime el botón del color según su sexo. Azul. Y ya la máquina sabe que es su nombre, porque lo tiene en su base de datos. Luego, para escoger la talla, el tamaño del pantalón, por ejemplo, la máquina tiene una serie de botones que van desde abajo hasta arriba. Si es un niño, el niño no ha podido oprimir un botón alto. Oprime por lógica un botón que está abajo. Entonces, ya la máquina sabe. Es hombre y es un niño. Entonces, le entrega un pantalón talla 6. Si es una persona joven, que no es adulto, pero tampoco es el bebecito, oprime un balón, o un botón, porque yo digo como quiera. Yo soy el que está hablando. Entonces, oprime un botón del centro de ese armatoste, o caja, y la máquina ya sabe. Oprime un botón rosa, es una joven, y oprime un botón del centro, le da, son dos años, 12, 12, 12. Entonces, le entrega un vestido de mujer talla 13. Y así sucesivamente, según la altura del botón, la máquina calcula la talla del pantalón. Claro está que me fui a lo más simple para poderme hacer entender. Pues sigamos con las ventajas, desventajas de la máquina. A medida que la sociedad se acostumbra a depender de las decisiones de las máquinas, que en el fondo no son decisiones como pensamos, repito. Simplemente es escoger entre unos parámetros que ya están allí programados. Surge el riesgo de perder la capacidad individual para actuar. Esto puede ampliar la brecha entre clases sociales, ya que el acceso limitado al conocimiento y la tecnología dejará a los pobres y los campesinos cada vez más marginados en el mercado laboral. Peor que en la época feudal. Expliquemos eso de otra manera. En la época antigua, cuando el cavernícola necesitaba escoger pareja, había dos tipos de cavernícolas, el que tenía ese mazo y el que no lo tenía. El que no lo tenía estaba en desventaja. El que lo tenía le pegaba con un mazo y le arrastraba del pelo a su pareja. Entonces, había dos clases sociales, el de mazo y el sin mazo. Luego, empezaron a aparecer las ovejas, los rebaños, los cultivos. Entonces, las clases sociales eran, como lo vemos hoy en África, entre las tribus zulúes y los otros de allí, las clases sociales son los que tienen ganado y los que no tienen. Luego, cuando se fue desarrollando el conocimiento y fue apareciendo la tecnología, aparecieron más clases sociales. que fueron alejando cada vez más al pobre, sin mazo o sin ganado de las propiedades o de las capacidades laborales. En la época feudal, las clases sociales eran el caballero que salía a pelear, el monje que se dedicaba a rezar, el rey que recibía los tributos y el pobre campesino que tenía que trabajar para todos ellos. Fueron apareciendo esas clases. Pues ahora, con los computadores y la tal inteligencia artificial, el que no tiene, cada vez tiene menos, porque ya no tiene acceso al conocimiento, no tiene el dinero para ir a la universidad. No tiene cómo acceder a esas ventajas. Entonces, para resumir y dar oportunidad a que intervengan los que hoy nos acompañan, en este contexto, la famosa cita del escritor italiano, William Chespier, que vivió en Inglaterra, adquiere relevancia. Ser o no ser, es ahí la cuestión. To be or not to be is the question. La creciente presencia de la inteligencia artificial sugiere que con la dependencia creciente de la tecnología, la libertad de elección y acción del ser humano podría verse amenazada. Nos encontramos a una encrucijada donde la tecnología, aunque ofrece beneficios y muchos, también presenta desafíos significativos para nuestra identidad y capacidad de decisión. Ya hoy, en muchas partes, no somos Aurelio Mejía, somos el 8286793. Ya no somos el Aurelio Mejía, sino que somos la huella que la tenemos que poner. O ya llegamos al aeropuerto de inmigración y no somos el Aurelio Mejía, sino un rostro que tenemos que presentar ante una cámara en una máquina. Entonces, la pregunta es, volviendo a la expresión de William Shakespeare, ¿está la humanidad pasando de ser a no ser? Esa es la cuestión. Los que hoy estamos acá, no podemos cambiar eso, pero queremos escuchar tu opinión en este café con Aurelio Mejía y Gloria Cosío. ser o no ser. ¿Cómo definimos? Hay algo que la inteligencia artificial va a tener que admitir y que es que nosotros los humanos somos los que le damos existencia, ¿no? Porque inclusive para presionar el botoncito tiene que haber un humano de por medio. entonces siento que no nos van a poder desplazar. Nos acompañarán, nos sumarán, pero desplazar muy difícil. Mi opinión. Ahora, ¿quién desea intervenir? ¿Qué desea? Bueno, y nos ha facilitado muchísimo la tecnología. La prueba es de que antes teníamos que memorizarnos los teléfonos. Ahora no, porque todo está acá, ¿verdad? Pues escogemos algo para empezar. Una escogencia, una elección que en eso se basa la inteligencia artificial, que es elegir entre un montón de datos que están en la base. En la época de la Edad Media hubo una elección muy famosa, pero mucho. Vamos a comenzar por allí. La reina del momento era coja. Tenía una pierna más corta que la otra. Pero ninguno de los súbditos se atrevía a decirle a la reina que era coja. Y un día un par de personajes, un par de caballeros hicieron una apuesta a ver quién era capaz de decirle coja a la reina. Y uno de ellos aceptó el reto a que soy capaz de decirle a la reina que es coja. pues se buscó una rosas, un ramo bien bonito, rosas de diferentes colores y fue donde la reina y le dijo su majestad le traigo este ramo de rosas. Usted escoja y ganó la apuesta. Entonces ahora escojamos a ver quién habla de primero porque yo ya hablé de primero y de segundo. ¿Quién comienza? A ver el doctor Ramiro Montaño. Ya le pasé la anfitrión. Yo os voy a compartir un video antes de decir algo y os invito a que opinéis un poco sobre el tema de la inteligencia artificial. A ver si puedo y donde estamos aquí son volumen volumen acá al costadillo abajo está un micrófono más a la izquierda a la izquierda ahí podrías monitorear cómo crece el bebé desde tu teléfono puedes ponerle música o contarles desde la puedes ver por realidad virtual lo que vive el bebé gracias a la cámara 360 que se encuentra dentro del vientre artificial podrás sentir las patadas de tu bebé a través del traje óptico y por último podrás editar a tu bebé color de ojos su cabello altura su fuerza su nivel de inteligencia y para los que quieren algo más conveniente también existe un vientre que podrás llevar a casa puede ser esta una nueva era de humanos artificiales y dime tú qué piensas de el centro de útiles artificiales Héctor Live la primera instalación de vientres artificiales del mundo que podría hacer crecer de 30.000 bebés al año bebés fabricados en laboratorios con inteligencia artificial cada vientre mecánico simula ser el útero de la madre en esta cápsula podrías monitorear cómo crece el bebé desde tu teléfono puedes ponerle música o contarles desde la app puedes ver por realidad virtual lo que vive el bebé gracias a la cámara 360 que se encuentra dentro del vientre artificial podrás sentir las patadas de tu bebé a través del traje óptico y por último podrás editar a tu bebé color de ojos su cabello altura su fuerza su nivel de inteligencia y para los que quieren algo más conveniente también existe un vientre que podrás llevar a casa puede ser esta una nueva era de humanos artificiales y dime tú qué piensas de bueno esto es lo que se viene por ahí entonces antes de que yo me espero más adelante hablar un poco así que qué pensáis sobre toda esta inteligencia artificial y cómo lo veis ¿Quieres? Sí Mira la veo como una anulación de la persona como tal porque lo primero que te ofrece cualquier chat de estos es que te hace un trabajo que tú le digas las palabras y que te lo monta todo con lo cual ya para qué voy a pensar le pongo cuatro ítems y ahí me monta lo que yo quiera sin pensar y lo veo muy peligroso para la gente venidera para los jóvenes sí así la primera impresión mía luego ya lo otro ya lo de hacer bebés o eso ya no quiero ni pensarlo no ahí sí que es una deshumanización total pero lo de que están pensando tampoco creo ahora lo utilizan si no vemos cómo está el mundo todas las elecciones presidenciales que hacen creo que ya la gente está cansada y no quiere utilizar su inteligencia podría ser también pero muy mal si no sé por lo menos escuchar luego ya cada uno que decida qué hacer o cómo actuar sí ok eso del del video que pasa Ramiro a mí sí me parece súper wow qué lindo sería tener los ojos que yo quiero para mis hijos y todo a mí me parece realmente una fantasía por el momento pero nadie sabe y eso de que otra barriga haga este que la lleve dentro como dice Rosa sería deshumanizarlo porque yo creo que en el en las transferencias de las células y todo eso nosotros entregamos las emociones y hasta el día de hoy que yo sepa no ha habido ninguna máquina ni ninguna supercomputadora que haya podido transmitir sentimientos así que ahí estaríamos haciendo un poquito de debiéndole a la humanidad ¿no? cómo sería estar en ello ¿eh? oh espero que no he leído hoy algo en algún sitio ya te lo pasé en ese encuentro ok Marí Marís habla ¿cómo está? buenas tardes nuevamente buenas tardes bueno con respecto a lo que Ramiro presentó realmente ya había escuchado de este video y y de verdad que es parte de de la evolución como se dice si bien es cierto hay esta situación donde inteligencia artificial y humanidad en realidad en este momento sabemos incluso de que hasta seres sensitivos o sea emocionalmente sensitivos están creando o sea es parte de tenemos varias Alexa una de ellas y entre otras entre otras formas bueno humanoides artificiales el lado que estamos viendo donde definitivamente no sé si definitivamente pero por lo menos se nota un desplazamiento de la parte humana en lo positivo en lo que compete a la experiencia dentro de las personas con habilidades o discapacidad o con una condición está siendo bastante positivo pacientes que tienen por ejemplo problemas con ELA que normalmente pues teníamos que usar sistemas de comunicación si usar el punto láser o a través de los ojos del iris de los ojos era pues lo más actualizado ahora no tenemos lectores lectores a nivel de tanto área de área cerebral y lectores y expresores también a nivel de laringe y faringe entonces vemos que la el apoyo de la de la ciencia de la parte artificial es un ejemplo porque hay muchos ejemplos donde hemos visto casos de verdad con condiciones bien severas incluso personas que aparentemente están con una discapacidad total y severa y cuando entramos a hacer evaluaciones me doy cuenta que no que esta es una persona que me entiende que me escucha a pesar de que está con una condición de dos años de pronto en coma y me doy cuenta que me entiende entonces entonces como yo puedo alternar y es ahí donde trabajamos con un ingeniero y donde él siempre está tratando de actualizarse en todos estos sistemas en lo que es una condición con discapacidad y en verdad hemos logrado cosas impresionantes estando en Alemania o estando lo último que estuve fue en Suecia donde presentaban precursores comunicativos de verdad de un gran desarrollo y un gran potencial para personas que no podían expresar lo que querían realmente entonces eso que todavía obviamente a Latinoamérica no llega he podido observar y es impresionante definitivamente va a ser un gran apoyo claro si se ve de la óptica que por ejemplo de los bebés que van a nacer en el futuro a través de vientres artificiales no habrá personas con discapacidad obviamente todas las personas con discapacidad en este caso serán simplemente eliminadas porque obviamente ellos quieren personas perfectas personas que tengan todas sus capacidades cognitivas y demás corporales entonces volveremos al monte de Taijeto en esa época pasada griega donde un niño que nacía con problemas con discapacidad simplemente eran lanzados porque veían que no era conveniente para la sociedad en ese sentido según la visión filosófica que ellos tienen entonces definitivamente si el lado positivo es de verdad es de gran apoyo al menos de lo que yo estoy viendo ahora con respecto a lo otro sí es realmente impresionante viendo el video ya estamos hablando de cuántos bebés que van a nacer al año y van a tener una mejor digamos entre comillas una población que ellos van a poder decidir cuántos tienen que haber y cuántos no y bueno y la parte humana creo que definitivamente el hecho de estar como seres humanos llevando toda esta situación a nivel tecnológico implica seres humanos que tengan una gran capacidad de sensibilidad pero grande emocionalmente efectivamente en todo y cognitivamente también y usando también sabiendo todo lo que se define como también lo que es la ingeniería cuántica los sistemas cuánticos o por ejemplo lo que hemos vivenciado hace poco los sueños lúcidos de qué forma podríamos nosotros ir dando una evolución a tal punto que ellos de pronto lo lograrán de repente sí pero nosotros también estamos digamos proponiendo una alternativa de cómo poder tener el manejo de lo que es la energía cuántica en forma general gracias muchísimas gracias bueno como como dice nuestra nuestra compañera no mari hoy día y las nuevas generaciones tendrán o comienzan a tener inteligencia artificial solo basta con leer los trabajos de los alumnos donde todos ponen lo mismo y no hay nada de emociones no hay nada de sentimientos y luego a la hora de charlar con esta gente de hablar no hay nada de profundidad y todos repiten las mismas frases las mismas oraciones y el mismo trabajo entonces la inteligencia la inteligencia artificial es una inteligencia de sentimientos planos y así van a ser pues las generaciones futuras la capacidad de desarrollar sentimientos de desarrollar emoción va a ser pues totalmente reducida pero ¿qué hacemos si la inteligencia artificial ha venido para quedarse está entre nosotros va avanzando y la utilizamos y además en muchos aspectos realmente aporta muchísimo a la humanidad mientras sea controlada mientras sea manejada vale pero en la medida en que vayamos a perfeccionar a la humanidad y por ejemplo anular a la mujer en su papel de ser madre de su proceso reproductivo y demás no sé si las mujeres estén de acuerdo y satisfechas con esta con esta situación con estas posibilidades ¿no? yo creo que tenemos que pensar reflexionar y utilizarla por supuesto pero utilizarla sin que ésta se sobrepase o sobrepase nuestra capacidad de desarrollo y de evolución tenemos que evolucionar está evolucionando la inteligencia artificial y nosotros nos estamos anulando estamos perdiendo muchas capacidades la capacidad matemática ahora se perderá la capacidad de de escritura la capacidad de transmitir una emoción a través de las palabras del lenguaje entonces indicaría que nos estamos reduciendo ¿no? no sé si esto conlleve a que los seres que van a ser producidos a nivel de de maquinaria tengan ya algún tipo de de hibridación ¿no? entre humano y inteligencia artificial porque eso podría ser utilizado se me ocurre en este momento podría ser utilizado puede ser utilizado para hacer ese tipo de experimentación en la praxis en la consulta tú ves a muchos niños hoy son víctimas de la inteligencia artificial son niños que no son capaces de salir a la calle no tienen sociabilidad han desarrollado psicopatías neuroticismo y demás entonces bueno creo que es el momento de que los humanos tengamos la capacidad de utilizar de verdad nuestra inteligencia y comenzar a ver hacia donde realmente vamos porque esto se puede salir de se puede salir de nuestras manos a pesar de que digo yo lo acepto porque a nivel clínico a nivel médico a nivel de salud aporta y está aportando muchísimo y en muchas otras áreas pero hasta donde debemos permitirlo que se nos se nos anule nuestro derecho nuestra humanidad ¿no? sobre todo en este caso lo digo desde la mujer Giovanni pon tu micrófono hola como están todos mi nombre es Giovanni Pérez conocido de Ramiro de Gloria del Maestro Ariel vivo en Boston soy de Medellín tengo una opinión medio conflictiva y espero no ofender al despido disculpa antes de empezar cuánto tiempo tenemos de vida voluntaria antes de que los robots nos controlen es lo más triste que tenemos en medicina yo lo digo es increíble yo adoro la medicina trabajo en eso pero para ir a donde un doctor y dime que te duele me duele un hombro tienes problemas con el hombro tienes que ir de cirugía no se hacen ya los exámenes que se hacían antiguamente ya no se hacen ya escoger poner todo en la computadora y lo que la computadora te diga ese es el resultado nos basamos más en unos datos que fueron escritos por uno por otro por otro pero lo que nadie entiende es que cada cuerpo es un mundo es una forma de pensar de sentir de evolucionar pero ya como somos seguidos por los datos que se han puesto una computadora la computadora dices como eres que sientes y de que vives ya los niños no quieren leer un libro porque ya youtube se lo lee se lo lee un niño no quiere hacer una tarea porque creo que es GP GP les escribe les deja toda la tarea hecha como ustedes dicen ya empezamos a perder el control de nosotros mismos mira la agricultura para producir tanta comida como estamos haciendo y médicamente si hay que decirlo serio yo tengo que decirlo por el lado médico por lo poco que veo ya mitad de las cirugías como 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 se hacen con robots y al final como va a terminar aquí fue hace poco estuve en una en una convención de doctores que no tenía por qué estar ahí era para limpiar como se en parte yo fui para ver como eran los equipos y como se esterilizaban vas a decir que tú te acuestas en la cama y ya la cama te dice te duele esto tienes problemas con con los hombros tu hígado tiene una defectación del 40 60 te dice exactamente cada uno de tus órganos cuánta agua has perdido tus músculas cuánto han perdido te va diciendo todo es que es más no te lo repara porque en este momento yo creo que todavía no lo han hecho pero para esa vamos hay una película que creo que ya es bastante vieja con Diamond no me acuerdo la parte del nombre de él se llama Exodus que lo meten a una máquina y a eso vamos a terminar pero ¿quién los cuidan? policías que son robots no son seres humanos entonces por un récord en una computadora eres un criminal o no eres un criminal eres un doctor o no eres un doctor eres un maestro o no eres un maestro pero vas a ser una máquina que vas a ser controlada te van a ser hechos de una máquina lo siento por eso pero ya los tiempos de los que estamos medio revolucionarios se nos están cortando se nos están haciendo pequeñitos es la opinión mía les pido disculpas si dije algo que no voy a hacer pero es mi opinión muy bien muy bien aquí todas las opiniones son válidas así es todas las opiniones ¿no? y si nos están ganando pero nunca no nos venceremos solo siempre primero porque nosotros le estamos creando a ellos y cuando nos dé la gana lo desechufamos ok Isabel, Cristina me encanta esa última frase cuando nos dé la gana los desechufamos pues claro si son producto de lo que nosotros estamos haciendo bueno mucho gusto Isabel, Cristina yo vivo en Medellín y soy una enamorada de conocernos a nosotros mismos entonces por eso estoy en todas yo pienso de la inteligencia artificial que debemos dejar el miedo porque son nuestras propias creaciones entonces yo no sé si ustedes han escuchado a Matías de Estefano que es un argentino que es un ciudadano global llamémoslo así y él en una de sus tantas charlas porque habla hasta por los codos una vez dijo que nosotros éramos un proyecto que nos habíamos salido de las manos de quien nos creó entonces ¿cuál es el problema de que nos volvamos a salir de las manos y que nos sigamos saliendo de las manos? pues yo no tengo miedo me gustó también escuchar a Matías decir eso somos un proyecto que nos salimos de las manos entonces si nosotros ya nos salimos de las manos ¿qué importa que todo el que venga se salga de las manos? entonces lo primero es dejar el miedo dejar el miedo y confiar más en nosotros mismos si nosotros mismos somos los que hacemos todas esas creaciones entonces confiemos en nuestras creaciones a mí me gustan mucho los libros de Miguel Ruiz los cuatro acuerdos y el quinto acuerdo que él habla de que somos como una cebolla y desde que nacemos nos están separando de nosotros mismos y nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros por estar atendiendo a un sistema a un sistema creado que si yo tengo cuatro añitos entonces ya tengo que ir a bueno a mí me tocó Kinder Kinder y primero pero ahora a los niños les tocan un montón de cosas antes de llegar a Kinder entonces yo tenía una sobrinita que decía y yo he estudiado toda la vida y tenía cinco años y ya me siento cansada pues qué tristeza no y uno se pone a ver y uno está primero en Kinder bueno y después todas esas cosas que siguen ahora hay estimulación temprana desde los tres meses seis meses después llega primerito y tiene que hacer tales cosas o si no usted no está cumpliendo porque el estándar tiene que medir tanto tiene que pesar tanto o sea ya estamos metidos en un sistema que nos tiene medio locos entonces cuál es el problema de que la yo pienso así de que la inteligencia artificial nos ahorre tiempo de estar cuando somos pequeños está un niño madrugada a las seis de la mañana al colegio qué vulgaridad son como preparándolos para que después trabajen en una fábrica o trabajen en una oficina porque igual los que son dirigentes trabajan veinticuatro horas que porque les pagan mucho los que los que son coordinadores siguen el ritmo a los dirigentes que porque también ganan un poquito más y los otros que porque tienen que hacer la producción que necesitamos todos en el consumo entonces ya estamos llevados antes yo creo que la inteligencia artificial nos va a poner a reflexionar y a decir ve pensemos más en nosotros recuperemos esa cebolla que tenemos perdida y lo otro es que siempre pensamos que todo tiempo pasado fue mejor que nuestra infancia fue mejor y vivimos criticando a la nueva generación siempre esta nueva generación no sirve para nada esta otra entonces nosotros que ya estamos adultos que seamos los cuenteros de la nueva generación porque es que aquí también uno cumple años y ya salió del mercado ya usted no sirve váyase a hacer crochet o yo no sé hacer qué o a tomar el café con sus amigas lo que yo le he aprendido a Aurelio Mejía en su sinosis Dios mío eso me ha dado a mí una seguridad y una confianza y cómo mete uno un espíritu en inteligencia artificial hay una frase por ahí toda linda que dice el alma nunca pasa y ve pasar todo lo que pasa o sea la esencia esa cebollita que tenemos por allá escondida mejor dicho a mí no me molesta nada de lo que está pasando en este momento soy una revoltosa feliz gracias a ver Aurelio que también es revoltoso abre tu micrófono usted me mencionó y no tengo más remedio que actuar usted cometió dos errores uno dejemos los miedos si los quiere dejar déjelos pero yo más bien sería partidario de que los quite los retire pero ya que usted está diciendo a todos que dejemos los miedos yo le digo a los otros no le hagan caso a esa vieja segundo ¿cuál fue el segundo? ah los espíritus los espíritus que como me tiene un espíritu en inteligencia artificial no, no, ya usted me hizo equivocar más bien sigan y apenas me acuerde yo vuelvo a levantar la mano de repente como es que cada año que cumplimos nos mandan a un rincón ah, pues nos mandan al que nos dejamos nosotros no nos dejamos al menos a las mujeres no nos dejamos ya está, dale Aurelia ya me acordé del otro error y es que las nuevas generaciones son mejores que ¿cómo que las nuevas generaciones son mejores? yo pregunto ¿quién hizo a la generación que inventó la inteligencia artificial? no fuimos nosotros la generación anterior entonces no va a decir eso de que los tiempos actuales son mejores que los pasados entonces que son versiones mejoradas de nosotros mismos sí, versiones mejoradas vea a mí me pasó en Honduras cuando yo iba a vender mis libros yo hacía correría por Centroamérica y llegué a una librería de Honduras y me sorprendí una librería que era atendida por un señor de unos 70 años y su hijo de unos 40 o 45 yo le entregué los libros y esperaba que ellos sacaran calculadora para hacer el cálculo tanto el tax tanto cuando el señor dijo de una vez la cifra y yo le pregunté oiga y usted en qué momento sacó la calculadora que no me di cuenta no esta ni mi hijo ni yo usamos aquí calculadoras y yo les quise no yo eso lo quiero ver y les puse unas pruebas y yo con la calculadora y me daban ahí mismo el resultado pues conclusión cuando apareció la calculadora a nosotros nos olvidó calcular cuando apareció el computador a nosotros nos olvidó computar ahora que aparece la inteligencia artificial que nos va a olvidar porque mi amigo me decía pues mi abuelo me decía que uno aprendía a computar computando y algunos de mi edad saben a qué se refiere eso bueno no vemos tan antiguos como tú Aurelio pero hay que dejarle el tarea también ya no tenemos los números de celular número de teléfono de la cabeza antes sí porque antes teníamos que marcar de uno en uno ahora es más ni siquiera ya buscar sino decirle oye sí dame tal número o sea cada día estamos más flojos ¿verdad? sí ni modo pues qué vamos a hacer gracias Aurelio Pablo Flores abre tu micrófono y tu imagen por favor no se te escucha bien Pablo tu cámara para mí aunque sea leerte los labios se fue Abre Suárez bueno buenos días mi nombre es Abraham algo que estoy en México y bueno este un poquito de la inteligencia artificial pues yo pienso también que puesto en su contexto de utilidad pues es es bueno ¿no? el problema es que cuando ya se vuelve algo así como tan indispensable en nuestra vida es ahí el problema ¿no? casi le damos como una especie como de de adoración de amor que ya no puedo vivir si si no no tengo algo que me resuelva mis problemas ya no tengo la capacidad de analizar de crear una presentación ya todos me lo dan hecho entonces me voy volviendo como conformista como una persona pues inactiva sin creatividad ¿por qué? porque pues ya todo me lo dan ¿no? entonces yo creo que ahí sería el problema para para muchos de nosotros y sobre todo la nueva generación ¿no? que se está desarrollando de esa de esa manera y yo me preguntaría bueno entonces ¿para qué fuimos dotados de tantas capacidades como seres humanos y las tenemos todos y para qué nos fue dado todo eso si al final de cuenta todo eso va a ser suplantado por una inteligencia artificial entonces no le veo ninguna concurrencia al hecho de que tengamos tantas capacidades propias y que no hemos querido quizás nosotros desarrollarlas porque pues es muy cómodo ¿no? nada más aprieto un botón selección esto el otro y según que pues para tener más tiempo pero más tiempo ¿para qué? porque si usáramos el tiempo para crecer en nosotros mismos encontrar más más situaciones en nuestra vida como lo hemos visto en la hipnosis ¿no? que hay tantas situaciones tantos problemas que tantas capacidades que no hemos podido desarrollar ¿por qué? porque pues estamos atorados en un trauma en una frustración en un resentimiento entonces yo creo que sería más conveniente trabajar por ese lado a que estar desarrollando tanta tecnología que al final le cuenta si nos va a resolver problemas pero no los problemas que realmente deberíamos de resolver es mi mi opinión ok mi opinión sería de que nos dieron tanta inteligencia justamente para crear la inteligencia artificial y que nos sirva a nosotros ya viene luego el hecho de que pues descontrolen y sea al contrario con la inteligencia artificial justamente vivimos como dijo Freud que nosotros hemos nacido para buscar el placer entonces con la artificial ok dame tal cosa pásame tal cosa hacer que estar tiradaso de repente virando película o lo que sea pero este o leyendo o estudiando porque ya no tenemos que leer ahora para no te escuchamos inclusive no creo pienso de que justamente toda la inteligencia que tenemos fue para crear otra buscando que nosotros relajarnos y hacerlo en la vida más difícil más fácil perdón ya no buscamos ni en el diccionario ya no buscamos en las enciclopedias google dime tal cosa o sea viste nos están facilitando absolutamente todo pero todo el inicio es justamente en esa gran mente que tenemos y que dudo mucho que algún momento no las puedan reemplazar lo dudo pero no sabemos María Jesús abre tu micrófono por favor hola buenas noches a todos mira yo mi idea es va enfocada a Isabel Cristina lo que ha comentado ella yo creo que todo este problema que puede resultar de la inteligencia artificial su futuro realmente es lo que lo que uno de nosotros o sea lo que nosotros queramos hacer con ello me parece bien lo de medicina o en otros tipos de ciencias y tal que sea útil pero para poder manejar todo eso y que no se nos vaya de las manos lo importante que tenemos que hacer en esta época primero es cambiar nosotros individualmente ese es nuestro futuro estamos a tiempo de cambiar nuestra forma de pensar de cómo actuar en la sociedad que hay que no tiene futuro que es corrupta que vamos que se acaba porque la tierra el cosmos todo está cambiando de vibración se va a elevar todo y el ser humano tiene que estar en consonancia con ellos no todos están preparados o se van a preparar pero se empieza todo por metas pequeñas es decir primero conócete a ti tienes que hacer un trabajo personal individual quitarte todos esos miedos todas esas mochilas que tenemos cada uno personales de esta vida de otras vidas de lo que hemos heredado miedos resentimientos envidias en fin todo este tipo de rollo negativo que lleva el ser humano y cada vez han ido potenciándonos más para hundirnos pues ahora es la época de renovación ahora es la época pero no de una revolución social en conjunto sino si cambia el individuo personalmente cambia la sociedad y cambia con tu ejemplo cambia con tu forma de hablar con tu forma de actuar entonces hay que salirse un poco de toda la matriz en la que nos han metido desde hace siglos el tema es no veas televisión no veas noticias negativas todas las para mí todas las las noticias están están controladas están manipuladas yo desde hace muchísimos años pensaba es que no hay ni una noticia buena en el mundo para que nos den un día una noticia buena que pretenden con este tipo de cosas pretenden bajarnos la autoestima que tengamos miedo que no nos juntemos que no expresemos lo que sentimos porque si lo dices muestras tus debilidades todo lo contrario tenemos que creer en nosotros tenemos que empoderarnos tenemos que confiar en nuestros poderes personales en las del conjunto en vez de educarnos al odio educarnos al amor a la solidaridad para con nosotros mismos para con los demás entonces si todo el mundo hace individualmente ese trabajo la vida cambia cambia completamente y no dejamos que las máquinas ni nadie o sea yo estoy convencida que nuestro futuro no no va por ahí ¿sabes? gracias María Jesús lo siento hay que tener muy presente que las máquinas nosotros las hemos creado que las máquinas nosotros las controlamos que las máquinas en algún momento nos llegan a controlar bueno no sé eso será como ver el país de los niños la tierra de los niños porque hubo una y que los niños no hicieron eso o sea y tienen para mucho rato nosotros si bien estamos todavía muy juveniles dudo mucho que lleguemos a ver esas épocas entonces siempre como dije al comienzo no existe hasta el momento ninguna computadora con mayor potencia que nuestro cerebro nuestro cerebro ahorita lo estaremos usando y esto es de un 30% pero ahí tenemos más reserva que ni siquiera la utilizamos ¿no? pues por eso o sea no van a poder dudo mucho que nuestros hijos digamos así que serían las creaciones artificiales nos vengan luego a controlar a nosotros ¿no? entonces seamos optimismos y disfrutemos mientras todavía estemos Giovanni pues tengo perdón se me ha olvidado algo que le oí a Ramiro al principio al doctor Ramiro una pregunta para el doctor Ramiro y para el maestro Aurelio ellos hablaron de los bebés que están haciendo en bolsas artificiales que creo que ya es una realidad a lo que a lo que le llamamos alma ¿cómo logra entrar el alma en esos cuerpecitos? en esa en esa en esa creación sabiendo que no es algo humano o si puede van a ser seres humanos pero no necesitamos un alma para para sobrevivir la que nos da el primer impacto de energía Giovanni yo te diría de que igual o sea lo vamos a hacer en una bolsa lo vamos a hacer en una caja una maleta donde quiera pero ¿el origen de dónde viene? de un óvulo y de de un espermatozoide o sea de todas maneras no se está porque ahí tenemos los bebés probetas y todo los hacen en otro los que crecen crecen en otro ambiente que no es la barra del útero pero ya a la hora de que vienes del útero y vienes del espermatozoide ya estamos pasando genomas ahí entonces imagino que ahí también va la parte sentimental la parte emocional no sé qué dirá el doctor Ramiro bueno es es curioso y interesante comenzar a pensar ese tipo de circunstancias sabemos que entre nosotros entre los que somos y estamos aquí hay muchos seres que ya no tienen alma o que la han perdido o que o que o que les costó adquirirla o tal por circunstancias porque solo nos basta con ver en nuestro entorno el comportamiento de de muchos de nuestros iguales y y son seres desalmados entonces bueno ahí lo que dice Giovanni es de cuestionarlo también porque al parecer que no va a ser no va a ser óvulos espermatozoides sino células madre entonces ahí ya sería una otra una otra entidad una otra historia totalmente diferente pero igual el el insumo digamos igual sigue siendo humano así sea la madre o lo que sea igual es el insumo lo básico es un humano y ahí en las células se transmite las células son cerebros entonces ya hablaríamos hablaríamos un poco de de la hibridación y toda esta historia que se escucha por ahí entonces esa alma esa alma ese ser energía pues posiblemente tenga exista pero tenga unas cualidades distintas a la nuestra sí porque ya no le agregamos nosotros los papás ok bueno no sé si chiquito 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 porque mire ya nos faltan solo seis minutos a ver Isabel chiquito Isabel yo solamente les quería contar algo que ya el doctor Ramiro me lo escuchó en un momento que yo pues chiquitico puede ser un minutico yo soy de una familia de doce doce personas y yo nací de once por algún motivo yo cuando tuve uso de razón dije yo no quiero tener hijos cierto y entonces yo ya siendo grande una vez soñé que había un almacén y que yo podía comprar un bebé si yo quería pero eso fue un sueño mío y yo no quería tener hijos y también en otra oportunidad soñé que mi novio estaba en embarazo él pues sí con una barrigota grande pero yo no entonces mire las creaciones que hace un ser humano por tener una idea fija de que no quiere tener hijos ok gracias Ricardo Hernández ahora es tu micrófono y pon tu cámara si me escuchan bueno si pero no te vemos el cargo me escuchan en AM o en FM te escuchamos pero no te vemos bueno se quedan con la duda pues un saludo maestro un gran abrazo bueno yo quisiera aportar que hay una puede haber una resistencia un temor y tiene algo que ver o podría verse algo como con celos ¿no? los celos son de todo mío la posesión mi carro mi pensamiento es mío todo mis libros mi carro etcétera pero ¿qué tanto esta inteligencia artificial viene a descolocarnos de los seres? y estamos en el tiempo de compartir ¿qué tanto qué tan bien hace la inteligencia artificial a las personas que no pueden tener hijos y ahora la tienen y que dejemos a la mano de la inteligencia espiritual si le pone o no le pone espíritu a esa a esa persona o no pues dejémoselos a ellos ¿no? o sea yo creo que lo nuestro es aprovechar esa inteligencia artificial para bien de acuerdo a los valores humanos es cuanto porque creo que ya quedan tres minutos ¿no? ¿Cosio? ok sí Gloria gracias Ricardo Rosa por favor quería comentaros que hace un año o más estuvimos hablando de un libro que se llama los nueve peldaños en este libro Giovanni te cuentan dos psicólogos con viajes astrales cómo entra el alma al ser humano cómo escoge a la persona o la pareja o el hogar lo que le quieras llamar porque ya sabe a lo que viene entonces bueno ahí ahí creo que lo que podría pasar es que ya sepan a lo que vienen y ya está bueno tú sabes eso que ya se supone que todos venimos con nuestro sentido ¿no? ¿cómo se llama proyecto sentido? es que seguimos el día de codificación todos tenemos su proyecto sentido sí a ver hay casos ahora un poco un poco interesantes que los psicólogos nos estamos interesando en investigar y es que algunos niños de estos que han vivido les ha tocado venir por in vitro muchos de ellos coinciden con que tienden al suicidio y tienden a no sentirse incómodos y no sentirse estabilizados en este medio y cada vez hay muchos más casos por ejemplo yo tengo siete casos de chicos que por alguna razón pues vinieron de esta forma y ellos tienen esa yo no pertenezco aquí yo no me siento de aquí yo no estoy a gusto y la opción que toman es intentos de suicidio constantes ¿no? entonces yo llamo a por si vosotros como terapeutas y demás tenéis casos así seguir un poco este tipo de casos y posiblemente en el futuro hacer un estudio porque estamos lo estamos viendo ¿no? con algunos otros psicólogos nos estamos encontrando que estas generaciones que han venido hechas de esta manera no se hallan no se sienten y tienden al suicidio probablemente José Marchand cerrando le vale hola buenas tardes buenas tardes pues como muchos de nosotros los terapeutas y los que venimos a a exponer algo aquí andamos todos confundidos con la inteligencia artificial vamos empezando o ya vamos terminando la reunión ya estamos terminando nos queda un minuto sí aprovechando ese minuto quiero decirte Gloria que entonces el aviso que me están dando que empezamos a las tres hora México para mí serían las dos de la tarde y justo es las dos de la tarde aquí conmigo nosotros enviamos personalmente envío media hora antes avisando de que ya estamos en que ya estamos abriendo sala a veces avisamos en 30 minutos nos vemos a veces avisamos en dos horas nosotros ponemos en el aviso la hora de Ciudad de México y en Ciudad de México si están en la misma hora que nosotros Ciudad de México imagínate si pudiéramos poner todas las horas nos quedaría Chico en Playa Ciudad de México ahorita Gloria quiero hacerte la declaración son las dos de la son las tres de la tarde hasta una hora menos por favor entonces consideren la observación lo consideraré sin embargo yo avisé antes de las tres que ya estábamos con sala abierta sí lo que pasa es que yo puse mi despertador a las dos de la tarde cinco a las dos muy bien lo corregimos entonces nada más esa situación todo es cuestión de la inteligencia no pero eso tiene eso tiene solución gracias a la inteligencia artificial grabamos el programa y apenas terminemos lo volvemos a repetir para los mexicanos eso es lo bonito claro eso es lo bonito inmediatamente se les comparte la repetición ok entonces nos vamos despidiendo Aurelio tienes algún otro mensaje artificial de mi abuelo mi abuelo decía de que hay brujas las hay las hay pero no debemos creer en ellas y agregaba que la inteligencia artificial nos está deshumanizando lo hará lo hará pero no podemos impedir ello maestro una observación aunque esta aunque esta bruja sea titulada con mención norífica en la universidad de Texas es que es el problema del español ¿con qué autoridad moral la universidad de Texas puede cuestionar algo que ellos escriben Texas si bueno pues es cierto Texas ok bueno entonces nos estamos despidiendo muchísimas gracias por tu tiempo recuerden avisar a sus parientes de que el 20 de septiembre del próximo año el doctor Aurelio Mejía estará acá comiendo ceviche en el Perú para dictar su curso presencial sobre hipnosis introspectiva no hay otro curso todavía en camino ¿cierto? el de Alemania pero estamos definiendo la fecha ah ok ok bueno pero ya que dijiste ceviche hay una canción alusiva al ceviche ceviche que te quiero ceviche que te adoro bueno y entonces ya sabes pasen información a las personas que viven por acá por Sudamérica que el 20 de septiembre del 2024 el doctor Aurelio Mejía va a estar vivito y coleando y compartiendo con todos los peruanos todos los sudamericanos ¿de acuerdo? entonces ya les pasamos el la repetición para los que no pudieron entrar más temprano abrazo más vale tarde que nunca gracias por supuesto abrazo buena noche a todos gracias como siempre gracias maestro Aurelio gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.